hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar vi más está indicado para los hombres sanos mayores de 18 años de edad que desean mejorar su rendimiento sexual con erecciones más duraderas y mayor potencia mejorando su resistencia y rendimiento sexual otra ventaja es también el aumento del tamaño del pene y el ancho que el usuario notará después de algunas semanas de su uso la erección del pene se produce como resultado de un mayor flujo de sangre hacia el cuerpo cavernoso beneficios aumenta la libido combate la eyaculación precoz y la difusión herética extiende el tiempo de erección ayuda a controlar la eyaculación amplifica el placer el placer durante el sexo y aumenta permanentemente la longitud y el diámetro del pene estos datos son proporcionados por el fabricante misma debe de administrarse exclusivamente cuando sea necesario masticando una o dos o dos comprimidos de 50 miligramos teniendo en cuenta la eficacia y la tolerancia del misma la dosis diaria máxima no puede aumentarse más de 100 miligramos misma se puede administrar junto con alimentos y cantidades moderadas de alcohol ya que ello no afecta la rapidez de su acción y eficacia clínica en los siguientes casos se recomienda una dosis inicial de 25 miligramos en edades de 65 años de edad en insuficiencia hepática insuficiencia renal severa trastornos comitantes con medicamentos potentes del citocromo como eritromicina y que taquenosol e ita y traconosol este medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la fórmula por encima la piedra